Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de más de 50 años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor, hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC. Lograr este acuerdo nos llena de fe y esperanza. Hoy, 52 años después, los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al juego y de hostilidades bilateral y definitivo. Un acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y otro sobre dejación de armas que nos dejan a las puertas de concretar en un plazo relativamente breve el acuerdo final. Y esas son declaraciones de las que se dieron el jueves en La Habana cuando el gobierno de Colombia, representado por el presidente Juan Manuel Santos y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, organización guerrillera representadas por Timoleón Jiménez, conocido como Timochenko, con la mediación de Cuba y la presencia de representantes de numerosos países de la región, firmaron un acuerdo sobre el cese de hostilidades y la dejación de armas. Es un punto importante, pero no es el punto final del proceso, eso lo destacaron. Ese es el tema de esta hora de choque de opiniones. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a presentarles primero a nuestros invitados para comenzar el análisis de lo que viene en Colombia. Aquí en Washington, en nuestros estudios, Jairo Valencia es analista y defensor de derechos humanos. Nos acompaña también el senador por el Partido Liberal de Colombia, Edinson Delgado, es además precandidato presidencial de esa colectividad. En Dallas está Jorge Iván Giraldo, es economista, fue alcalde de Zupia en Caldas, en Colombia. Y en Nueva York está el mayor retirado del ejército de Colombia, Freddy Martín Niño, es además piloto y empresario. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Quiero comenzar con el senador Delgado. Su reacción, senador, a lo que salió el jueves de La Habana y a la expectativa que tienen muchos entre quienes consideran que este es un paso muy importante y quienes dicen que no confían todavía en este proceso. Bueno, especialmente quien les habla ha sido una persona que ha venido apoyando el proceso porque cree en él, cree que es un salto que Colombia debe dar. Y precisamente este acuerdo es parte de esos logros. Por lo tanto, lo que nos debe llenar es de optimismo total para seguir empujando, de enviar esa gran fuerza, ese mensaje a todos los negociadores ahí en La Habana para que rápidamente podamos lograr la firma de ese acuerdo final y empezar a construir la paz de todos los colombianos. Jairo, tu reacción al ver esa ceremonia, al escuchar los discursos. Después de tantos años de esperar y además conociendo de fondo y en el campo el conflicto armado colombiano, ese desangre que nos estaba aniquilando a todos y a cada uno de los colombianos, para nosotros como defensores de derechos humanos, como miembros de la sociedad civil, es gratificante. El saber que se le pone fin a una guerra y a un conflicto con las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC, por más de 52 años, eso para nosotros nos llena de satisfacción. Vamos cuidadosos como defensores de derechos humanos porque hay cosas todavía que no se han cumplido y que se deben seguir cumpliendo. O sea, el proceso con las FARC es la dejación de armas de un movimiento guerrillero, pero no necesariamente significa la paz de Colombia. Es el cese de un conflicto armado con un actor específico. Pero la paz de Colombia es algo de lo cual vamos a hablar prontamente también. Vámonos a Nueva York con Freddy Martín Niño, mayor retirado. Freddy, ¿cómo recibió el anuncio? ¿Cómo recibe lo que viene ocurriendo hasta ahora? Bueno, pues la verdad, muy emocionado porque después de estar 20 años en el ejército y ver de pronto la noticia más importante histórica de este siglo, uno se sorprende. Se sorprende porque he vivido en el pasado todo este conflicto. Estuve 20 años en el ejército y visité muchas zonas donde el conflicto está centralizado todavía. Pero sí, emocionado, muy contento, muy optimista y espero que todo esto salga muy bien, que esa es la idea. Vamos a Dallas con Jorge Iván Giraldo. Reacción. Yo pienso que en relación con lo de La Habana, uno puede confiar en el proceso y puede confiar en los negociadores del gobierno. Y uno conoce al doctor Humberto Lacalle Lombana, sabe su sapiencia y su manejo en estos temas del Estado. Lo que sí puede haber una cierta duda y escepticismo de parte de los colombianos en relación con la FARC. La FARC no podemos dejar de recordar que es un grupo terrorista vinculado con Al Qaeda, con los talibanes y que es uno de los mayores distribuidores, procesadores de coaína del mundo. Entonces tenemos que saber que estamos negociando con un monstruo en el cual confiar es difícil hasta que no se tengan muestras verdaderas de una voluntad de paz. Ese acuerdo, Jorge, lo que anunciaron, 22 dijeron en La Habana, 23 dice el documento, zonas veredales. Ocho campamentos, unas medidas de seguridad. Lo que has visto hasta ahora, ¿qué tan viable ves que esto se dé y que este sea ya el paso final hacia un proceso? Todo depende de los mandos que se encuentran en la región. Debemos de recordar que la estructura de la FARC tiene unos comandos y unos jefes en cada una de las zonas. Hay que mirar a ver en el corto plazo cuál es la voluntad de ellos y cuál es el sometimiento que tienen a la cúpula que se encuentra en La Habana. Eso es importante. La estructura como tal, si uno lee el documento y el texto que se firmó ayer, uno ve que está detallado, está bien hecho. Uno ve la mano de Humberto de la Calle ahí, conoce la forma en que él trabaja. Es un documento que realmente en teoría es válido y es importante. Hay que mirar en la práctica cómo se va a colocar en funcionamiento cada uno de estos puntos para que podamos empezar a construir y a desarrollar un proceso en el cual las partes empiecen a tomar confianza y el pueblo colombiano a creer en este proceso. Y ese senador es un tema importante, el que la opinión pública crea, quien como Jairo, como Freddy o como Jorge estamos fuera de Colombia, tenemos una perspectiva muy diferente a quien está en el país. Y uno ve que hay gran desconfianza, por un lado hay esperanza, pero desconfianza, más aún cuando el presidente Santos, por ejemplo, dice, si esto no se firma, las FARC van a empezar la guerra urbana. Si esto no se firma, van a subir los impuestos. Es difícil ver un final feliz a esto cuando hay tantas dudas. Bueno, era normal, normal la desconfianza después de tantos años de guerra interna, de conflicto, muertes, asesinatos, este salto que se está dando. Y lo primero, inclusive cuando iniciamos, se plantea que tenemos que generar nosotros confianza y credibilidad en el proceso. Y eso de alguna manera se ha ido logrando. Hoy ya estamos en una etapa, casi insisto, al final para lograr ese gran acuerdo. Lo que tenemos que hacer es rodear al gobierno, rodear precisamente con esa fuerza del pueblo colombiano, para que definitivamente este proceso ya no tenga reversa. Entonces hay que creer en el mismo. Ahora, se tienen que dar todos los condicionamientos para que esos acuerdos se puedan convertir en realidad, sean prácticos. Y es lo que viene ahora. Ahora, personalmente tenemos que tener confianza y esto el pueblo tiene que enviarle esa señal a todos, porque es la única forma de poder avanzar. Freddy, existe el ambiente para que se dé esa confianza y como militar retirado, ¿cómo ves el papel de las fuerzas militares y cómo pueden recibir las fuerzas militares estas zonas veredales, estos campamentos? ¿Y algunas reglas que establecen que, por ejemplo, habrá zonas donde no habrá presencia de las fuerzas del Estado? Pues primero que todo, las fuerzas militares de Colombia en este momento están celebrando. ¿Por qué están celebrando? Porque el final de la guerra es la paz. Y siempre que se somete a un grupo guerrillero es para que se siente, dialogue y se logre la paz. Entonces, los militares en Colombia, activos, están felices. Entonces, nosotros los retirados, hay una parte de la sociedad de oficiales retirados que es muy pesimista de todo lo que está pasando. Pero yo pienso que este es el comienzo y como todo comienzo, este experimento que ya se concretó ayer, su primera parte, pues nos va a ayudar a un nuevo norte, a una nueva luz. Yo considero que todo esto es muy bueno, que debe continuar y sobre todo lo más importante es tener confianza. Porque hay demasiado escepticismo, la gente no cree, también la prensa ha contribuido mucho en posiciones de derecha e izquierda. Pero lo más importante de todo es que ya empezó y ya está haciendo historia en este momento, este acto. Jairo, decías, falta, esto no es el final, todavía falta mucho. Y dices, ¿no se ha cumplido todo lo que se ha prometido a vos? Hay que empezar con la premisa básica de las negociaciones en La Habana, es que todo no está acordado hasta que todo está acordado. Correcto, falta la firma final todavía. En ese sentido, pues vamos a esperar a llegar a ese instante del cual yo soy optimista. Hay cosas que me preocupan más a mí en cuanto al concepto de paz y de convivencia para todos los colombianos. Y tiene que ver con el diario vivir y la cotidianidad nuestra constantemente envenenada en la manera en como solucionamos los conflictos de manera violenta. El colombiano después de años de guerra, lo narrábamos en un programa anterior, lo recuerdo, las guerras civiles que vivimos en el siglo XIX, el siglo XX lo recibimos con guerra. Correcto, viene después de este proceso grande de la FARC, hay una necesidad gigante de desarmar esa violencia dentro de los colombianos. Y desarmar una cantidad de odio, los que hemos sido víctimas de este conflicto, ya sea de la guerrilla, del paramilitarismo o del mismo Estado, somos los que más apoyamos el proceso de paz. Pero hay unos enemigos agazapados que viven de la guerra, que se sostienen de la guerra y que quisieran la guerra para poder seguir perpetuándose en el poder, porque es lo único que los justifica a ellos para estar en su cima. Y son los que vienen torpedeando desde un principio, desde la Procuraduría hasta partidos políticos, este proceso de paz en el cual muchos estamos creyendo. Muchos estamos creyendo, obviamente somos desconfiados en algunos puntos. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos con más. Jorge, vamos a la pausa, cuando regresemos te doy la palabra, cuando comencemos, en el siguiente segmento de Choque de Opiniones. Ya regresamos, estamos hablando del proceso de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC. Agradecemos al ejército. Somos CNN. Palabra paz que de herida por el gobierno, que amenazó con terrorismo urbano y más impuestos para justificar su claudicación ante el terrorismo. La palabra paz que de herida por la validación del paredón de Fidel Castro, su dictadura comunista y la tiranía sanguinaria de Chávez y Nicolás Maduro. La palabra paz que de herida con la elevación del grupo terrorista FARC a la condición de socio del Estado o para Estado o paramilitar, con el pretexto de combatir a otros criminales. La palabra paz que de herida con la aceptación de que los responsables de delitos de lesa humanidad, como secuestro, carros bombas, reclutamiento de niños y violación de niñas, no vayan un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas. Estos premios al delito generan nuevas violencias. El expresidente Álvaro Uribe, actual senador en Colombia, reaccionando al anuncio de La Habana. Le doy la palabra a Jorge Iván Giraldo en Dallas. La reacción del expresidente Uribe, Jorge, refleja la opinión de muchos en Colombia que no confían en este proceso. Siguiendo la línea de pensamiento de Jairo y escuchando al presidente Uribe, puedo decir que es importante el desarme de un grupo terrorista como la FARC, pero también es muy importante para el país desarmar los espíritus. Nosotros formamos una sociedad violenta que tenemos una capacidad de reacción fuerte ante problemas pequeños, pero eso es fruto de un conflicto armado que llevamos 75 años y 52 años con la FARC. Entonces tenemos que trabajar muchísimo en la parte social para que los temperamentos y la sociedad colombiana en un futuro pueda ser una sociedad civilizada y en paz. Y quiero preguntarle a Freddy en Nueva York. Freddy, ¿siempre has respaldado el proceso o ha habido un punto de partida en el que estabas en desacuerdo y decidiste que esto valía la pena? Pues la verdad es que al comienzo sí estuve en desacuerdo porque lo que uno observa o ve es que todo el tiempo se le conceden demasiadas cosas a la guerrilla. Es como si todo lo que ellos siempre habían soñado en este gobierno lo están logrando. Lo están logrando. Pero detrás de eso hay una cantidad de factores que aún no lo pueden a pensar. Después de 52 años de lucha es bueno ya parar porque es que las peleas no llevan a absolutamente nada. Y nosotros ya llevamos mucho tiempo gastando mucho presupuesto, muchas vidas oficiales, suboficiales, soldados, personas civiles que han caído en este conflicto y que parece que nunca se va a acabar. Y desafortunadamente el narcotráfico ha permeado a estas organizaciones terroristas y esa es la gasolina que ellos necesitan para seguir delinquiendo por todas las zonas del país. Yo pienso que esto es importante porque todo debe tener un comienzo. Y lo más duro ya pasó. Las críticas ya pasaron. Ya esta primera etapa nos está abriendo el camino. Ya se está viendo luz a final del camino. Eso es lo más importante. Acá hay algo que estábamos hablando en la pausa. Las causas que generaron este conflicto de muchas décadas en Colombia no se han superado. Siguen dándose situaciones de pobreza, de desigualdad, de falta de presencia del Estado en gran parte del territorio nacional. Esto no resuelve los problemas de Colombia si es que se concreta. No, pero ese es ya un primer paso. Es decir, realmente esas causas están allí. Todos los problemas de falta de oportunidades, de pobreza, todas esas situaciones que vive el pueblo colombiano no vive en su mayoría con dignidad. La sociedad hoy está buscando que los mismos espacios que tenga le permita resolver todos sus problemas básicos en alimentación, de salud, de diversión. Que es en el fondo lo que buscamos nosotros en este mundo. Esa es la esencia de estar en este mundo. Que el ser humano pueda vivir con dignidad. Entonces, esta situación de violencia, pues lógicamente ha sido un obstáculo fuerte en lograr ese avance. Lo que va a implicar ahora son grandes transformaciones y en eso tenemos que tener una conciencia muy amplia. Estar mentalizados que tenemos que dar grandes cambios en el país para lograr construir esa nueva sociedad. Nosotros no podemos vivir en una sociedad en la que normalmente los homicidios son normales. No, tenemos que construir algún día un país. En el mundo existen países en los cuales tenemos tasas de homicidio del 0.1 por cada 100.000 habitantes. O sea, un homicidio por cada millón de habitantes. Eso es posible. Es posible. Entonces, es lo que tenemos que construir en Colombia. Y para eso se tienen que dar todos estos grandes cambios. Insisto, tenemos que tener la mente abierta. Si siempre estamos pensando en todos los problemas que hemos vivido, pues nunca vamos a dar el salto. Y es el momento. Yo creo en una Colombia, creo que es una Colombia que tiene grandes recursos naturales, tiene el recurso humano y que ante esos grandes cambios puede transformarse en esa sociedad de nuestros sueños, que es la sociedad del bienestar pleno. Jairo, decía el presidente Santos ayer, el jueves, en su alocución, este programa lo estamos grabando el viernes, que los colombianos en la actualidad no saben lo que es vivir en paz. No saben lo que es vivir sin este conflicto. Entonces, muchas veces se le puede tener miedo a lo que se desconoce. Claro, hay un miedo horrible. Mire, es algo contradictorio. Es el miedo a la paz la que tiene mucha gente, en realidad, porque no saben cómo vivirla. No saben cómo sentirla y cómo manifestarla, inclusive. Y el otro problema, retomo lo de Jorge también, estamos de acuerdo, Jorge, por primera vez en bastantes veces, ¿no? Y es con respecto a desarmar el odio y la venganza. Hay personajes que han vivido la violencia en carne propia, que hoy en día están utilizando la venganza como la única forma de resolver la situación por la que atravesaron. Y me estoy refiriendo específicamente al señor que habló anterior, al señor senador del Centro Democrático, que dice que la paz está herida. Claro que está herida, porque hay personas como él, como el procurador, y como muchos ultraradicales en Colombia que quieren asesinar este pequeño proceso de paz que es gigante en Colombia. O sea, ese tipo de personas son las que nos están poniendo a trabajar en este proceso. Dime, Jairo. Jairo, te cuento un aspecto personal. Yo tuve un único hermano, era oficial de la policía de Colombia. Murió en un combate con la guerrilla de 22 años. A pesar de eso, yo viví el odio y yo viví la rabia que se siente en ver, en enterrar a un hermano. Pero, a pesar de eso, llegó un momento en la vida en que perdoné, porque tampoco le podía entregar mi vida al odio y a los que fueron los causantes de la muerte de mi hermano, que es un grupo guerrillero, al cual, en un momento determinado en mi vida, cuando era alcalde de mi pueblo, tuve la oportunidad de recibirlo en mi oficina, en un proceso pequeño de paz, en el cual se desmovilizaron 10 miembros de ellos y se entregaron a la justicia. Entonces, la paz es posible, siempre y cuando los contradictores, los que están al otro lado nuestro, presenten voluntad. Lo que pasa es que la FARC, tenemos siempre que recordar que la FARC es un movimiento que ha mostrado durante toda su historia una degradación del conflicto bastante grande. Jorge, pero es que la degradación vino de todos los lados, Jorge. Mira, Jorge, yo no estoy difiriendo de lo que estás diciendo con respecto a la FARC. Claro que es una organización que ha causado sangre en todo el territorio colombiano, pero es que es el conflicto degenerado en Colombia que generó mucha más violencia. ¿Y qué es la llamada combinación de todas las formas de lucha? Pero es que la combinación de todas las formas de lucha no solamente fue utilizado por la guerrilla de la FARC, sino por el mismo estamento político colombiano, por el mismo Estado colombiano, por ejemplo, 5.000 falsos positivos. Eso es combinación de todas las formas de lucha implementada por el Estado, donde asesinaron civiles inocentes, secuestraban inocentes y los asesinaban para hacerlos parecer como miembros de la guerrilla muertos en combate, para cobrar recompensas. Igualmente, todos los han hecho. Lo que sucede, Jairo... La impunidad de Colombia, por ejemplo, es un mecanismo de acción del Estado. Es un mecanismo de acción del Estado. Sí. Dale, dale. Mire, lo que sucede es que factores como los que está mencionando Jairo no han desaparecido. Si uno mira la historia de todos los procesos del conflicto colombiano, el armisticio del 50, donde se entregaron al guerrilla liberal el del Llano, terminaron con la muerte de Guadalupe Salcedo. Y con la muerte de muchas personas que confiaron en la paz y se entregaron a un Estado que los traicionó. Debemos también de recordar los 3.000 muertos. Eso es una vergüenza para el país. 3.000 muertos de dirigentes de la UPET y la desaparición de un partido político. Todas esas cosas son que se deben de recordar porque esa ideología de odio que en este momento está encauzando y está quebrantando la unidad del país todavía prevalece. Esos son los males que realmente debemos atacar para poder construir una sociedad en paz. Y también tener en cuenta que... Estamos hablando de paz. Que también tener en cuenta que, por ejemplo... Vamos a oír algo que no conocemos. Las FARC son para Estados Unidos, para el Departamento de Estado, una organización terrorista. Y esto es una realidad que todavía nos ha superado. Y tienen una presencia y también, como destacabas, lo que ha ocurrido a nivel de agentes del Estado, también ha ocurrido una serie de numerosos... Porque es el conflicto. Es que el conflicto fue entre dos. No fue de uno solo. Por eso se llama conflicto y por eso hay un acuerdo de paz entre dos bandos que no fueron vencidos ni vencedores. Aquí ni el Ejército de Colombia claudicó. El Ejército de Colombia estuvo y está presente en todo el territorio nacional ejerciendo su control y su guerra contra la FARC. Y la FARC también 52 años sobrevivieron. Llegó un momento de que era imposible cualquiera de los dos derrotar al otro. ¿Es eso lo que nos está llevando a este final en este instante? Senador. No, definitivamente, claro. Eso es lo que sucede porque realmente lo que estamos es en un proceso donde no hay un vencedor. Entonces no hay una imposición de un vencedor a un vencido. Entonces por eso se está trabajando en un proceso. Lo dijo ayer Timolón Jiménez. Dijo, no es una capitulación, dijo, como pretendían algunos obtusos. Esto es una cosa compleja. Bueno, es una desnegociación, precisamente. Claro, aquí no ha habido vencidos ni vencedores desde el punto de vista militar. Pero hay otras fuerzas. Esa fuerza, insisto, mucho lo que quiere la gente, lo que quiere el pueblo. El pueblo quiere vivir una sociedad donde se respete la vida, el ser humano que pueda construir unos espacios. Los espacios para lograr vivir mejor. Entonces frente a eso, claro, ha habido unos errores gravísimos de todo lado. Y en esto pues tendrá que imperar, como hemos hablado, unos principios de justicia, de verdad, de reparación. Pero para poder dar el salto, de lo contrario, vamos a ir a una sociedad en la que si usted observa, ¿cuál es el resultado de eso? Sí, lo que pasa también es que hay mucha desinformación. El colombiano de a pie, como hablamos nosotros, es una persona que en este momento está pensando en el futuro, en su futuro inmediato, y se está dando cuenta de que hay mucha desinformación sobre el proceso de paz. El gobierno, yo sé que de pronto no ha hecho mucha pedagogía porque hay demasiado misterio, entonces la gente es escéptica. Y el colombiano de por sí que no confía en nadie, en absolutamente nadie confía al colombiano, y está escéptico por lo que pueda ocurrir mañana, si van a modificar todas las reglas, o esto va a seguir exactamente igual. Entonces lo que yo veo es que debe haber más pedagogía de lo que se está haciendo, pero que esa pedagogía no sea ni para la izquierda ni para la derecha, simplemente que la gente sepa qué es lo que está pasando en tiempo real, y que no digan una cosa y después la estén cambiando, porque eso es lo que uno ve muchas veces, que están improvisando, y eso sí es malo, eso sí es grave. Bueno, vamos a ir. Yo pienso que faltan más pedagogía. Desafortunadamente van a pasar cosas, desafortunadamente van a suceder. Tengo que ir a la pausa, tengo que ir a la pausa, esto es un proceso complejo, mucho va a ocurrir, de eso vamos a hablar en instantes. Estamos en choque de opiniones sobre el proceso de paz en Colombia. Y estas son las imágenes en el Palacio de las Convenciones en La Habana, con la mediación de Cuba, la presencia de Venezuela, de Chile, de México, se dio la firma de estos acuerdos, que son de cese de hostilidades y de las FARC. Las armas de las FARC serán entregadas a la ONU, y luego con eso serán construidos tres monumentos, parte de lo que se anunció el jueves que fue firmado, y que es un punto más de este acuerdo. Senador, ¿dónde ve usted que ha estado la desconexión entre el mensaje de lo que puede dejar un proceso de paz y el convencer a la gente en Colombia, en donde hay mucha gente, veíamos las imágenes de la gente celebrando en Bogotá, pero también hay mucha desconfianza, porque hay una historia de años de convivir en el conflicto y de convivir con las acciones, como decía Jairo, de actores del Estado, pero también con muchas acciones de las FARC que han incidido en la vida diaria de la gente. No, ha habido fallas de todos lados, y en esto la desconfianza es normal que se dé por lo que usted plantea, tantos años de conflicto, de falta de credibilidad, todas estas cosas. Pero a ver, lo que viene ahora es una etapa bien importante, una vez se firmen los acuerdos determinados del conflicto, que es la refrendación. Y eso escogimos, eso es el mecanismo del plebiscito, que es muy importante. En otras partes del mundo se ha escogido el mecanismo de referéndum, otra constituyente en Colombia, el plebiscito, y allí el gobierno y todos quienes estamos comprometidos tenemos una labor grande, que es precisamente una pedagogía, explicarle al pueblo colombiano todo y cada uno de los puntos del acuerdo, con detalle, ver los beneficios que se ha dado para que se abra el gran debate en el país, y así el pueblo colombiano pueda, en la fecha en que se determine, decir si está de acuerdo o no. Yo creo que es importante, y es un salto que tenía que dar el gobierno nacional, y nosotros como congresistas hemos estado comprometidos, nosotros lo que hemos hecho es darle todas las herramientas al presidente de la República para que este proceso se desarrolle, y eso ha sido una filosofía del Congreso, en esto es bueno decirle a todo el pueblo colombiano, al mundo entero, y que el Congreso ha estado ahí muy firme, muy comprometido. Todo este tema, la legislación para la paz, un acto legislativo que le da una serie de facultades al presidente. Osco, mire, insisto, que el pueblo colombiano se entere en detalle y el pueblo decida, es al final el pueblo quien va a decidir. Jairo, esa decisión, ¿qué tan fácil o difícil va a ser para la gente, y qué tanto puede pesar la opinión? Por ejemplo, escuchábamos al senador, perdón Jorge, el senador Uribe que decía que la paz ha quedado lastimada, y hay muchos que opinan como el senador, porque dicen acá va a haber impunidad, ¿se puede dar un proceso de paz sin que se dé este proceso de perdón y olvido? ¿Se amenazó con terrorismo urbano y más impuestos para justicia? Pues mira, yo pienso que va a haber un tipo de justicia. Lo que sucede es que nadie se va a entregar teniendo armas, hombres y territorio para ir a la cárcel. Nosotros tenemos que entender esa situación. Por ejemplo, en el caso particular que me atañe en relación con lo vivido por mi familia, yo sé que no va a haber una justicia en este momento para la muerte de mi hermano, pero por ejemplo, si se llega a saber y estas personas entran realmente y cuentan los hechos que han sucedido y entregan los cadáveres de las personas que han desaparecido y por ejemplo una familia o muchas familias de las miles que hay en Colombia pueden llegar a cerrar su ciclo y saber qué pasó con sus seres queridos en un proceso de justicia transicional donde haya verdad, eso es importante para la sociedad de la cual yo formo parte y estaría de acuerdo con que esas cosas se pudieran dar y manejar de esa manera y de esta forma. Lo que sucede es que tenemos que también pensar que la FARC va a hacer estrategias y cosas en las cuales no podemos engañar a la gente. Van a suceder hechos concretos. Yo no confío ni creo que la FARC va a entregar la totalidad de sus armas. Eso no va a pasar. Ellos van a tener estratégicamente una reserva en eventualidad que esto no funcione. Lo que sucede es que hay que meterle la fuerza para que realmente se comprometan y salgan adelante. Jairo, con respecto al mismo punto, ahí es mucho más complejo algunas otras cosas que me preocupan a mí mucho más. Bueno, con respecto a los puntos acordados hasta el momento, lo que tiene que ver con justicia está acordado. Y no es que vaya a haber impunidad directa, obviamente como lo manifiesta Jorge. O sea, nadie completamente armado con territorio y con una posición de 52 años se va a entregar para ir a la cárcel. Va a haber penas diferentes a las habitualmente conocidas. Pero hay también condiciones. Quien no diga la verdad pagará ante la justicia ordinaria los crímenes que cometió. Eso está acordado y fue aceptado por la FARC, por ejemplo. El que no diga la verdad completamente, por ejemplo, en torno a la desaparición forzada, en torno a actos cometidos por ellos, irá a la cárcel. Eso está acordado en los acuerdos. Pero hay algo aquí que también se puede plantear. Y es que la justicia sea equitativa. ¿Por qué? Porque la justicia en este momento estamos viéndola solamente de parte de ellos. Claro, es un grupo guerrillero que se va a desmovilizar y que brindarle todas las garantías para que entregue las armas. Porque si no se hace, pues no van a entregar las armas, van a seguir delinquiendo. Pero hay otra parte de la justicia que también tiene que colocar en la misma balanza que los militares que están en las cárceles. Ellos que por acción y hecho de sus acciones militares están detenidos por la guerra, digámoslo así, también deben tener un tratamiento igual. Porque estamos viendo que hay más beneficios para la guerrilla y para los militares que están en las cárceles y que tienen problemas oficiales, suboficiales, soldados, si se van a ganar más años y más años y no ven absolutamente nada. No, está acordado en los acuerdos firmados hasta el momento y se ha hablado del punto y se ha hablado del tema. O sea, ¿qué pasa también en el marco del conflicto? En el marco del conflicto, ¿qué pasa con los militares que estuvieron comprometidos en acciones por fuera de su deber? Ellos están vinculados en este mismo proceso y van a ser también tratados, que es una dualidad que se estaba presentando porque muchos militares decían que se estaban equiparando al guerrillero. No, no es así. Senador, usted mencionaba algo que de pronto es clave en este proceso. Decía, aquí no hay vencedores ni vencidos. Esto no es que alguien ganó una guerra, es una negociación. Y en una negociación, ambas partes van a tener que aceptar cosas que no le gustan. Bueno, habrá que precisamente tomar decisiones con temas específicos. Pero yo vuelvo a insistir, aquí hay un tema fundamental, que es lograr precisamente cesar el conflicto armado y empezar a construir esa nueva sociedad. Y eso implica a uno hacer sacrificios. Es algo muy duro decirlo, pero hay que hablarlo con toda la claridad. Ahora, todos los mecanismos, ver una justicia transicional, ahí van a quedar muy claros todos los puntos sobre el tema de la verdad, de la justicia mismo, como las penas, la reparación y todas esas cosas. Inclusive, hay que haber una corte especial que se va a encargar de eso, que van a estar formadas por ciudadanos colombianos, muy probos en la materia. Y todo esto es para darle una garantía y confianza al proceso. Es difícil, es que es difícil para la sociedad que ha estado por tantos años en esta guerra, es difícil dar el salto. Yo lo que estoy llamando es precisamente un pueblo colombiano a que entendamos que había que darlo para construir esa nueva sociedad. Y por esos esquemas que yo me estoy moviendo. Pero también hay organismos internacionales que están siguiendo este proceso, de hecho, lo acompañaron desde el inicio e inclusive desde el mismo Vaticano. El Papa lo manifestaba esta mañana, lo recuerdo, lo he escuchado. Y hay un apoyo completo a nivel internacional y de las Naciones Unidas comprometidas en este proceso y en la parte que corresponde al desarme y en la parte que corresponde también a la verificación de ese desarme. y es muy importante para nosotros, por ejemplo, el alto comisionado para la paz de las Naciones Unidas en Colombia, quien lleva ya 20 años acompañando este tipo de procesos. Ese tipo de organizaciones, por ejemplo, deberían quedarse en Colombia haciéndole seguimiento ya no a la guerra, sino a la paz para que se consolide. Por eso es lo importante de este tipo de acompañamientos internacionales. Y Iván Kimún, secretario general de la ONU, estaba en La Habana y la ONU ya tiene su personal en Colombia empezando este proceso donde van a acompañar con personal no armado. Si esto se concreta, porque decimos todavía falta la parte definitiva, falta llegar a un acuerdo, falta superar muchos puntos, pero usted que está dentro del Congreso, dentro del Senado, ¿cuál es el ambiente que se ve ahí? Porque uno ve que el presidente Santos ha logrado con mucha rapidez impulsar muchas medidas que requieren del legislativo y eso se ha dado. ¿Hay ambiente dentro del legislativo para que esto avance? No, definitivamente lo hay dentro del esquema del Congreso que son los debates, una democracia muy sólida lo que se ve al interior y permite que todas las fuerzas que estén allí participen, cada una plantee de sus puntos de vista las contradicciones. Todas las posiciones de los otros partidos son válidas en este proceso. Pero observamos que una vez se hacen las grandes discusiones cuando se toman las decisiones todas se toman sobre el principio básico de apoyar al gobierno nacional para lograr eso que estamos luchando. O sea que yo hacia adelante veo un ambiente positivo, acabamos, necesito aprobar todo ese acto legislativo para la paz. Controversias muy grandes que se hicieron al interior del Congreso. el tema del plebiscito. Todo lo que viene porque es que lo que viene va a ser grande, va a ser una grande reforma institucional con el Estado colombiano, una nueva arquitectura del Estado. Hacia allá es que yo quiero prepararnos y que en la mente de los colombianos de todos, los empresarios, los trabajadores, amas de casa, los académicos, los estudiantes tenemos que estar preparados a construir esa nueva sociedad. Eso estoy llamando porque es la única forma insisto que podemos tener a la sociedad viable. De lo contrario seguiremos dándole un legado a nuestros hijos. Ellos llegan a este mundo y no sabemos bajo qué esquema van a vivir, sin oportunidades, no pueden matar tantas cosas. Pero también hay otra cosa, ¿no? Lo que más esperan los colombianos es que las FARC cumpla, o sea, que pase de las promesas a los hechos, que cumplan. Si los colombianos se dan cuenta que realmente van a cumplir, pues ya la cosa empieza a cambiar porque esto es un proceso, esto no es así a las carreras, esto es un paso a paso. Y la otra cosa que más de un colombiano se preocupa es, ¿será que después de que o se van a entregar todos o una parte? Porque esa famosa reserva de la que de pronto hablan no va a entregar las armas, sigue delinquiendo y se colocan un brazalete rojo y negro, ELN, porque eso puede pasar. Entonces, ¿ahí qué va a ocurrir? Se fortalece el ELN y desaparece las FARC. Es otro ambiente, otro ambiente que también se tiene que plantear. Hay que acabar militarmente también el ELN, lo hay que hacer. De eso vamos a hablar y esa pregunta, Freddy, se la tengo para cuando regresemos de la pausa. Tengo que ir, ya regresamos con más. Estamos en choque de opiniones hablando del proceso de paz en Colombia. Somos CNN. Bueno, la pregunta es para Freddy, mayor retirado del ejército de Colombia. Freddy, hablabas sobre poder vencer militarmente al ELN. Llegamos a este punto porque se dio una ofensiva muy fuerte de las fuerzas militares que lograron debilitar a las FARC, pero no pudieron acabar con esa organización guerrillera. ¿Se puede militarmente derrotar al ELN? ¿Se puede militarmente derrotar a otras organizaciones en una geografía como la colombiana? Se puede. De la voluntad de Dios y de la voluntad de las fuerzas militares, claro que se puede. Nosotros tenemos el mejor ejército entrenado del mundo porque tenemos un conflicto en el cual todas las fuerzas militares tienen los ojos abiertos de día, de noche y lo más importante de todo esto es que existe voluntad dentro de las fuerzas militares de respetar la constitución, de respetar al gobierno y de que los colombianos se sientan en paz y que tengan la posibilidad de desplazarse porque antes esto no ocurría. Ya vimos la transformación que tuvo el país con el presidente Álvaro Uribe Vélez y ahora ¿qué es lo que de pronto la gente también se preocupa? de que no vaya a pasar lo mismo que pasó con las autodefensas unidas de Córdoba. Cuando se desmovilizaban las autodefensas fabuloso, se acabó el conflicto pero ¿qué pasó? Ellos, los que no quisieron dejar su vida siguieron y se convirtieron en bandas criminales. Entonces mira ahora el otro problema que tenemos que nacieron las bandas criminales el Estado sigue combatiéndolas de día, de noche y lo más importante es que sí hay una actitud dentro de las fuerzas militares para acabar con todos estos males que tiene Colombia y eso hace parte de la paz. Jairo, y ese proceso de desmovilización de las autodefensas Jaime se dio le estoy cambiando el nombre a todo el mundo Jorge, ese proceso se dio ante el gobierno de Álvaro Uribe que ahora se opone a este proceso con las FARC pero entonces el componente militar es importante para mantener un elemento de presión por si las FARC no cumplen su palabra militarmente Colombia podría enfrentar a esos reductos? Mira, el problema no es que las FARC cumpla o no cumpla ellos van a tener unas estrategias y un manejo que a mí no me va a sorprender lo que pueda suceder en el mediano y largo plazo en relación con este proceso lo que sucede es que militarmente podemos seguir combatiendo las bandas criminales y el ELN y todo lo que ustedes quieran pensar y decir de los grupos que hay en Colombia pero si no estamos enfocados en acabar con el narcotráfico con los cultivos con los laboratorios con las rutas y con la distribución de cocaína Colombia seguirá en guerra ese es el gran problema que tenemos el problema no es la albacrín no es el ELN el problema es la cocaína no se concibe que hace poco encontraron una caleta con 10 toneladas de cocaína 10 toneladas de cocaína representan 20 mil hectáreas sembradas de árboles de coca ¿dónde están? ¿cómo es que no se sabe en dónde se encuentran estos laboratorios? hay un gran componente de corrupción que nos afecta y que impide que estos procesos de paz en Colombia pueden avanzar y Jairo hay una realidad el negocio del narcotráfico responde a la demanda y la demanda la sigue generando Estados Unidos y Europa y mientras esa demanda se dé el negocio va a existir mientras aquí sigan consumiendo es posible que se acabe en Colombia pero se va a mover como sucedió cuando la crisis en el Perú y Bolivia se movió para Colombia ¿correcto? se vuelve y se mueve para otro país porque la demanda es gigante retomando también los puntos anteriores o sea bueno en cuanto a cultivos de uso ilícito las FARC acordaron con el Estado colombiano las sustitución bueno acuerdan tres puntos sustitución manual y voluntaria de cultivos de uso ilícito dos si no hay esa sustitución habrá sustitución manual forzada de los cultivos ilícitos y si esa fracasa se sigue con la con la interdicción directa ya metesá que es la fumigación eso con respecto a los cultivos de uso ilícito ahora con respecto al narcotráfico las FARC acuerdan y firman también colaborar con el Estado colombiano en la eliminación de las rutas que ellos conozcan de los procesos donde ellos hayan participado y de todas estas cadenas productivas las FARC lo anuncian y lo manifiestan y hay una pregunta y quiero comenzar contigo Jairo él decía ayer Timo León Jiménez en su alocución que las FARC van a ser política ¿cómo cambia la política en Colombia con las FARC como partido político con las FARC disputando escaños en Cámara y Senado buscando cargos de elección popular algunos dicen en Colombia puede resultar en un proceso similar de Venezuela no mire yo yo si invito por ejemplo a los que se están oponiendo al proceso de paz que están en favor de la guerra y apoyando y están torpedando este proceso yo invitaría a esos que se están oponiendo a las FARC y quieren seguir sendando bala los invito a que los combatan en las urnas pues es una opción democrática y las FARC o sea es algo que le van a apostar o sea ya le hicieron apuesta en la época de Belisario de Tancur cuando se creó la Unión Patriótica fue exterminada de la faz de la tierra porque la asesinaron la FARC van a querer hacer eso sencillo si nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de posiciones políticas de la FARC pues combatámoslos derrotémoslos en las urnas votemos contra ellos sencillo ¿cómo va a ser la política en Colombia con las FARC como actor político? yo lo viví con el M-19 y realmente eso en un comienzo da mucho miedo uno enfrentarse en la plaza pública con un exguerrillero con un militante de un grupo como fue el M-19 eso es complicado y difícil porque en un comienzo uno tiene que empezar a confiar en el contradictor político que anteriormente lo estaba contradiciendo a uno con las armas y a bala entonces eso va a tener que tener un acople que es difícil y en un momento determinado pues irán a suceder cosas como las que sucedieron con Carlos Pizarro León Gómez esperemos que no y ahí es donde vamos a tener que mirar hasta donde va a haber voluntad de paz de la FARC ellos la han manifestado porque el proceso no empieza ahora el proceso viene de atrás y el proceso superó la muerte del mono Jojoy y superó la muerte de Alfonso Cano eso es cierto y hay que mirar a ver con cierto recelo hasta donde ellos realmente tienen ese aguante porque la vida política no es fácil y hay aguas turbias ahí que son complicadas y difíciles Senador la política con las FARC ¿cambia o no cambia? A ver Colombia es una democracia que todavía no es madura estamos en proceso de construir una sociedad con una democracia muy madura muy sólida y para que logremos eso necesitamos una fuerza pública que tenga un poder grande en Colombia que pueda combatir cualquier acto de violencia o organismo que está al margen de la ley eso lo necesitamos cada día simultáneamente temas como el narcotráfico se tienen que acabar en Colombia que es una distorsión muy grande igual la minería ilegal pero para eso tenemos que tener también la mente muy abierta no si mañana o pasado mañana la FARC o cualquier grupo que ya está al margen de la ley se constituye un partido político y quiere ganar un escaño que vaya a las calles a los barrios así como hacemos nosotros a luchar a luchar ideológicamente sin armas y el pueblo colombiano al final es el que decide yo personalmente como un dirigente político parece importante que todo el mundo pero insisto que lo hagan bajo ese esquema es que es muy es muy importante cuando cuando uno ve una persona que está en armas y deja las armas y empieza a meterse a la vida política es una transformación como todo y lo más importante es dejar ese pasado dejar ese pasado de violencia y dedicarse a construir patria y construir patria se hace a través de un grupo político y a través de una democracia esos son los principios vitales para toda sociedad tengo que ir a la pausa tengo que ir a la pausa porque ya se nos está acabando el tiempo vamos a regresar con las conclusiones de nuestros invitados estamos en choque de opiniones hablando del proceso de paz en Colombia bueno vamos con las conclusiones de nuestros invitados comenzamos en Nueva York con Freddy Martín Niños mayor retirado del ejército empresario y piloto sus conclusiones Freddy pues lo más importante es que ya empezó un proceso ya empezó esta nueva Colombia eso es lo más importante cuando uno empieza un proceso es porque las cosas van bien aunque hayan muchas críticas que hay que resaltar que hay que desarmar los corazones sí hay que desarmar los corazones porque desafortunadamente tenemos mucha violencia acumulada en nuestros corazones y eso impide que nosotros podamos avanzar falta más confianza claro que falta más confianza de las partes de la oposición del gobierno falta más claridad falta más pedagogía para que todos los colombianos sepan para dónde vamos y qué está haciendo el gobierno yo pienso que ya el paso se dio que estamos haciendo historia y que nosotros los colombianos unidos podemos llegar a ser una gran 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 nación como lo hemos venido haciendo nuestras dificultades y nuestros odios hay que dejarlos porque sin eso no podemos avanzar entonces yo pienso que lo más importante ya se está haciendo y lo más bonito de todo es lograr la paz y con la paz hay prosperidad hay progreso hay desarrollo Jairo Valencia es analista y defensor de derechos humanos yo soy y sigo contento y dándole la bienvenida a este acuerdo de armas que se ha suscrito con las FARC y del cese de hostilidades y del cese de la guerra contra las FARC pero sigo siendo muy consciente de que la paz en Colombia no se logra con esta firma de acuerdos la paz de Colombia es algo mucho más grande donde hay contradicciones sociales políticas y económicas no resueltas todavía hay quienes todavía no creemos en los modelos económicos que gobiernan nuestra nación colombiana que lo único que hace es generar pobres en todo el territorio nacional sigo creyendo también que hay unas hay unas organizaciones y bandas criminales que no solamente van tras del recurso del narcotráfico por ejemplo para alimentarse sino de recursos legales como la minería pero que han sido auspiciadas desde el Estado colombiano pero me preocupa mucho más también y es algo que le tenemos que trabajar en toda Colombia es a estos que se están oponiendo al proceso de paz que son peligrosos son peligrosos para nuestra paz para nuestro futuro y para toda la nación colombiana y me refiero exclusivamente a aquellos que vienen haciendo la guerra y que ya todos sabemos quienes son y que no quieren la paz Jorge Iván Giraldo economista fue alcalde de Zupia en Caldas hizo política en Colombia sus conclusiones pienso que tenemos que trabajar en aspectos como la corrupción como la cocaína y como la minería ilegal pero más que esto tenemos que desarmar los espíritus y tener un trabajo con nuestra sociedad en salud mental porque realmente toda esta guerra nos ha llevado a conformar una sociedad que tiene unas características muy particulares y que cualquier concesión de paz es difícil de afrontar y de llevar por difícil que sea el panorama por tortuoso que sea el camino tenemos que apostarle a este proceso porque es el proceso que más lejos ha llegado con este grupo particular de la FARC en mi posición particular sea el mecanismo que se utiliza para la refrendación yo votaré que sí porque hay que apostarle a las nuevas generaciones y a procurar dejarle a los futuros colombianos una sociedad que pueda vivir en paz que nosotros no conocimos Senador Edinson Delgado es precandidato liberal pertenece a esa colectividad sus conclusiones no lo que observo aquí es que hay una coincidencia en apoyar este proceso inclusive en invitar de alguna manera que se amplíe con el ELN y con otras fuerzas fundamentalmente con el ELN igualmente hacer una gran pedagogía de todos estos acuerdos yo creo que es algo fundamental y prepararnos simultáneamente en la Constitución de la Paz para terminar con todas esas causas del conflicto igualmente hacer grandes reformas en la sociedad en materia de educación de más innovación más creatividad más un mejor uso de los recursos en materia social de bienestar tantas cosas y invitarlos a todos a construirla insisto en la que no exista contradicción entre el desarrollo y el avance del sector privado con el desarrollo y avance de la sociedad a eso es lo que estamos invitando y de verdad me siento muy halagado de ver que casi todos coincidimos en esta propuesta y en estos sueños el senador Delgado es precandidato a la presidencia por el partido liberal en Colombia muchas gracias a nuestros invitados a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones y de CNN Washington les agradecemos su compañía nos despedimos nos vemos el próximo domingo 8 de la noche hora del este de los Estados Unidos en Choque de Opiniones hasta luego 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 ¡Gracias!